Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo por el centro Arsénico en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando por fuera el Inmortal, a cabeza el Ruso. En el cuarto lugar Liara, quinto en la baranda Zavit. Luego han dejado a Ciro y Sanae. Así recorren los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera con el Inmortal por fuera dominando. Un pescuezo de ventaja, segundo Arsénico. Tercera Liara, cuarto el Ruso, quinto Ciro. Sexto en la baranda Zavit y continúa de colera Sanae. Van llegando a la altura de los 700 metros el Inmortal por fuera. Medio cuerpo, segundo Arsénico. A medio cuerpo quedó Ciro en el tercer lugar. A su costado por fuera Liara. Más atrás se vino ubicando mejorando a Sanae. Se van acercando a los 500 metros el Inmortal en la punta. Ciro pasa al segundo lugar recta final de la sexta del programa. Apareció el Inmortal en la punta. A pescuezo por fuera Ciro. A cabeza por dentro Arsénico. Cuarta abierta Liara. A continuación el Ruso. En los últimos 250 el Inmortal. Arsénico están peleando. Tercera por fuera Liara. En los últimos 150 el Inmortal adelante. Sigue bajando por fuera Liara. En los últimos 100 el Inmortal se defiende. El Inmortal un cuerpo. Segunda Liara. El Inmortal adelante. Un cuerpo de ventaja. Segunda Liara y llegaron. Tercero Arsénico. Cuarto el Ruso. Luego Sanae. A continuación Zavid de Colero Ciro. Gana la sexta del programa. El número 7 el Inmortal. Con la monta del jinete Juan José Enríquez.